Miren nomás, pues su chingada madre, como tenemos el movimiento aquí plebada, miren nomás, el viejo anda en chinga trabajando machín, miren nomás, tengo ahorita el movimiento aquí Jálense, jálense, ¿quién digo yo? Jálense, jálense, miren, pues su chingada madre, ¿quién digo yo plebada? ¿quién digo yo? Aquí estamos de chinga ahorita trabajando, oírenlo, el viejo irá, guacha, 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 no, no, y los dos bien reportados a la verga, jálense, aquí andamos en birrería el patrón de Pacoyma plebada, hijo de la chingada, estamos haciendo pinche jale perrón Mira, miren, guacha, 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 guacha el viejo, íralo, íralo, ay mi pa, íralo, la tomare, bueno, para que vean, para que vean los tacos que preparo yo plebada, bien reportados a la verga, iren